Los habitantes del barrio Santa Teresita en la ciudad de La Libertad están cansados pues más de 5 años completa la calle 18 con avenida Quinta en mal estado y pese a una promesa de la gobernación no han recibido recursos para el arreglo. Ustedes pueden ver ya está prácticamente dañada. ¿Cuántos años llevan los huecos? Y los huecos tienen ya aproximadamente como unos 5 o 7 años más o menos, pero cada día para peor. Y con la lluvia y con el tránsito de tanto carro por ahora se va a poner en peores condiciones. Que estuvo con nosotros acá diciéndonos que nos iba a pavimentar la calle 18 con avenida Quinta hasta la octava. Es que por favor nos dé una respuesta de qué ha pasado con aquellos recursos, cuándo se va a hacer o por qué no se ha hecho. Porque la gente a mí ya no me cree. En el lugar se presentan constantes accidentes y transitan vehículos pesados por lo cual solicitan la intervención pronta de las autoridades. Sí, claro, se han caído ya personas acá en las partes del hueco más grande, se han caído motorizados. Y eso ya lo expliqué en una carta pasándole al secretario de Infraestructura, que habían ocasionado ya accidentes, que por favor tuvieran en cuenta eso y que esto para evitar algo más grande adelante. La comunidad asegura que han solicitado por medio de varios derechos de petición la respuesta de la gobernación, pero no se ha obtenido un avance. Piden también a la alcaldía de Cúcuta que destine recursos.